Hola mis estudiantes y familias, nos encontramos en otro espacio de cultura gabrielista. En torno al proyecto Escuela de Padres, hoy queremos rendir un homenaje muy especial a la familia. A nombre de nuestros grupos Octavo 1 y Octavo 2, El Camino de la Vida. La prisa como el viento, van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel con el para, sus cuidados, mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años, juveniles, con nuevos amigos, el colegio. El alma ya define, sus perfiles. Y alcanza el corazón de pronto cultivar, un sueño. Y brotan como un manantial, al miel es tu primer amor. Y el alma ya quiere volar, igual al beso de la ilusión. Y aprendemos que el dolor y la alegría, son la esencia permanente de la vida. Y ahora, cuando somos dos, en busca de un desplegar, formamos un grito de amor. Y ahora, que se llama cari, empezamos otra etapa de tu camino. Uno, una mujer, juntos por la fe y la esperanza. Los frutos de la unión, que Dios bendijo, alegran el hogar con su presencia. ¿A quién se quiere más, si no a los hijos, sobre la prolongación de la existencia? Después cuantos esfuerzos y desvelos, para que no le falte nunca nada. Para que cuando crezcan, lleguen lejos, y puedan alcanzar esa infelicidad tan anhelada. Y luego, cuando ellos se van, algunos se les dice adiós, frío de la soledad, golpean nuestro corazón. Y es por eso, amor mío, te pido, por una y otra vez, si llego a la vejez, estés conmigo. Por una y otra vez, si llego a la vejez, estés conmigo. Por una y otra vez, si llego a la vejez, estés conmigo.